muy buenas a todos y en el vídeo de hoy como podéis ver ya empezamos fuertes con este 911 turbo y es que estamos en stuttgart o sea nos hemos ido hasta stuttgart para ver como podéis ver aquí a la pantallita al museo de porsche al museo de porsche 100% alemán de stuttgart pues hemos venido hasta aquí para verlo antes que nada comentar la voz evidentemente como podéis escuchar es en off y evidentemente esto se grabó antes de todo el estado de alarma de la cuarentena por el coronavirus y todo esto entonces por esto veréis que aquí la gente pues va totalmente sin mascarillas y normal y esto es porque lo grabé el vídeo cuando me fui a nurburgring y de nurburgring pues fui a stuttgart para para ver esta maravilla de museo entre otros así que bueno os dejo el vídeo ahora porque la verdad es que es un vídeo bastante bastante complicado de editar porque tenía muchos vídeos muchos clips y lo he ido dejando y bueno pues casi un año después es momento de ver esta maravilla de vídeo que la verdad es que vale mucho la pena el museo como podéis ver te dan a la entrada esta especie de como teléfono pero que es para ir viendo la historia de porsche vas escuchando con un pinganillo la diferentes cosas de bueno de historia tanto el modelo en concreto lo puedes enfocar y bueno te detecta y entonces te hace la explicación de de cada modelo en concreto la verdad es que es un museo realmente brutal o sea es sencillamente espectacular incluso hay los orígenes no con el escarabajo y de ferdinand porsche que creo y la verdad es que es algo único o sea un sitio que hay que ir alguna vez en la vida y bueno pues vamos a ir viendo todo lo que es la historia de porsche en diferentes en diferentes coches e iremos evolucionando hasta los últimos e incluso me llegué a subir a me llegué a subir a un porsche gt3 rs que la verdad es que es espectacular algo único que ahora más adelante en el vídeo lo veréis y además también había un bóxter para probar o sea que para poder subirse y demás esta imagen desde aquí creo que es increíble todos los ports uno detrás de otro para ver la evolución del 911 y aquí como podéis ver pues en el gt3 rs ya una vez dentro que es espectacular el nivel de acabados y todo incluso se veía ahí como una especie de etiqueta tipo medioambiental pero la verdad es que es espectacular con él con el crono ahí en medio típico de porsche que es algo algo realmente únicos a mí me quedé flipando de poder subir tranquilamente a este gt3 rs y aquí estamos en un gt3 rs incluso el había un poco de desgaste de la gente como va muy a saco a la hora de entrar a los coches como podéis ver bueno aquí estoy yo con el pinganillo todavía de antes pues como va bastante a saco la gente entrando y saliendo pues e incluso el asiento que lleva un bucket estaba reventado de la parte izquierda que esto no lo llegué a grabar pero estaba reventado de tanto salir y entrar la gente incluso el volante un poco rascado pero que bueno esto es típico no si la gente le deja algo entran y salen como quieren y les da absolutamente igual yo entré ahí con todo el cuidado y todo nervioso para poder ver la semejante bestia como podéis ver de porsche gt3 rojo rs 6 algo espectacular algún día a ver si hay suerte y podemos conducir uno de estos sería algo algo único después una vez pues seguimos viendo coches tanto de la parte de competición como de calle lo bueno de este museo es que tenemos absolutamente de todo por historia incluso coches de dakar o sea algo realmente único y aquí ya estamos en el bóxter que pues aquí no había tanta demanda para poder entrar a verlo pero la verdad es que también es algo cualquier porsche es único de poder subir tranquilamente y verlo y tocar los materiales y todo y bueno pues aquí vamos seguiendo viendo los coches de competición que la verdad es que había una brutalidad o sea para ser un museo hay un montón de coches o sea es bastante grande es un museo que tenéis que ir y es un museo para perder más de una mañana yo lo tuve que mirar bastante rápido porque después me iba a otro y iba con muy poco tiempo y pude grabar lo que pude aunque realmente mi forma de grabar es como si estuviese ahí en el museo porque grabé todo absolutamente cualquier coche que había así que bueno es una uno de los detalles de poder ver el museo desde desde casa y pero la verdad es que es un museo único para poder estar allí y pasarte el día entero y estar tranquilamente con él con la tablet esta que te dan para ir escuchando la historia la verdad es que es para perder un día entero allí tranquilamente y sin prisas yo como tenía las prisas pues lo tuve que hacer como pude no pude estar mucho para escuchar tranquilamente la historia de cada coche y demás que es una lástima pero bueno al menos pude estar allí en stuttgart a poder ver esta esta maravilla de museo y más adelante en otro vídeo veréis veréis más sobre stuttgart porque también tengo más cosas grabadas pero que se me fueron yendo queda allí se me quedaron guardadas y hasta el día de hoy casi un año después pues que las voy sacando así que bueno y 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!